Luego de una reunión entre el colectivo Unidos por Portoviejo, el consorcio Zona Cero, el gerente del Plan Prisa y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se acordó que entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre la empresa contratista le entregará al municipio la obra civil y el alumbrado público de las nueve manzanas que se regeneran en el centro de la urbe. Limber Macías, gerente del Plan Prisa, comentó que la finalidad es terminar la obra que ha generado tantos cuestionamientos en la capital manavita. Santiago Serrano, procurador del consorcio Zona Cero, indicó que actualmente trabajan en reparar los daños detectados en esta obra. Es importante porque hay una cosa que quiero que declara, hablan de que la obra no está terminada, la obra está terminada, lo que faltan son reparaciones, que no es lo mismo que no haber hecho la obra. Francisco Bravo, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sostuvo que estará pendiente de que el anuncio hecho por las autoridades se cumpla. Un cronograma de terminación de la obra civil y la obra eléctrica para que una vez terminado y entregado formalmente al municipio, el municipio tenga la responsabilidad de colocar ya el asfalto sobre las nueve manzanas y también el adoquín en las ceras y bordillos. Por su parte, Tatiana Nevar es miembro del colectivo Unidos por Puerto Viejo. Espera que el anuncio se concrete y no quede en una nueva promesa. Mire, voy a ser muy optimista y el colectivo va a esperar que así sea. Quiero quedarme en ese optimismo y en esa fe de que el consorcio y el ingeniero Macías van a terminar la obra el 30 de noviembre. La reunión desarrollada la mañana de este lunes se dio luego de que la semana pasada las autoridades recorrieron el proyecto y constataron que la obra civil tiene un avance del 99%. ¡Gracias! 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 Gracias.